¿Qué tal están? Muy buenas noches en este viernes 30 de junio en el que ha dado comienzo el dispositivo especial de seguridad de la policía local en las playas de Elche. Más de 40 agentes, una unidad marítima, otra de drones y varios guías caninos vigilarán las playas este verano. Y finalmente se prorroga el descuento en los autobuses urbanos. La medida se extiende hasta el 31 de diciembre con una reducción del 50% sobre el precio original de los bonos. Y los moros y cristianos de Elche han anunciado la programación para estas fiestas de Augusta. Las capitanías se proclamarán el 22 de julio y los actos tendrán lugar del 7 al 11 de agosto. Además, este sábado se celebra la proclamación de las reinas y las damas de las fiestas de Elche y la podrán seguir en directo desde aquí en Elche 7 Televisión. Y en los deportes, el Elche cierra otros dos amistosos contra el Rotterdam United y el Cartagena. Los dos se jugarán en Algorfa y se unen así al Tenerife, que fue el primero que se concretó para la pretemporada 2020. Para empezar, nos vamos a las playas de Elche porque allí ya han comenzado con el dispositivo especial de seguridad de la policía local para la época estival. 40 agentes forman parte de ese dispositivo que se va a distribuir entre una unidad marítima, otra unidad de drones y varios guías caninos. Todos ellos vigilarán las playas licitanas para mantener el bajo número de incidencias. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha presentado esta mañana en la playa de la Marina, junto al jefe de la policía local de la ciudad, César Zaragoza, el inicio del dispositivo de seguridad de las playas de Elche, que durará hasta la primera o la segunda semana de septiembre según el número de incidencias. El cuerpo policial que trabajará este verano en las playas licitanas será de 40 agentes de la policía local. De ellos, 16 formarán parte de la unidad marítima que trabaja hasta 200 metros de la costa, otros dos agentes pilotarán los drones de la unidad de medios y hasta 22 agentes con guías caninos patrullarán los paseos y las playas licitanas. El jefe de la policía local de Elche, César Zaragoza, ha comunicado que el objetivo de esta temporada es mantener el número bajo de incidencias en las playas, como viene sucediendo en los últimos años. Zaragoza ha explicado que desde la implantación de este dispositivo de seguridad, los delitos en las playas se han reducido entre un 30 y un 50%, contando también la venta ambulante. Por su parte, el alcalde Pablo Ruz ha querido destacar el servicio de bicicletas en la vigilancia de la costa de Elche, siendo el segundo del mundo después del de las playas de Miami, y mostrar su apoyo a todo el equipo que formará parte del dispositivo de seguridad. Quiero agradecer con total sinceridad en nombre del gobierno municipal y de toda la corporación, tanto a César como al conjunto de la policía local de Elche, su profesionalidad y una vez más su capacidad para demostrar su implicación y su compromiso con este municipio. Tenemos la mejor policía local, y lo digo yo como alcalde, de España. Y este servicio que presentamos es prueba fehaciente del nivel de implicación, del nivel de compromiso y del nivel de profesionalidad que atesoran todos y cada uno de los agentes que constituyen este cuerpo del que nos sentimos tan sumamente orgullosos. Así que, gracias de corazón por el esfuerzo y por una vez más el compromiso que vais a demostrar este verano. Son en total 40 agentes de la policía local los que van a ofrecer este servicio, que es en definitiva un servicio y este compromiso este verano en las playas. Una unidad marítima, la Grumat, como le denominamos, con 16 agentes. Una unidad de medios, fundamentalmente drones, como vienen ustedes ahí, de dos pilotos. Guías caninos y 22 agentes, que en este caso constituyen el servicio más importante. Y seguimos con la policía local porque una mujer ha sido detenida por presuntamente intentar matar a su marido en la ciudad de Elche. Al parecer podría haberle apuñalado con unas tijeras y un cuchillo, además de golpearlo en la cabeza con una jarra de barro. Todo habría ocurrido después de que el matrimonio discutiera por una herencia. Ahora la mujer se enfrenta a un delito de homicidio en grado de tentativa. La policía local de Elche ha detenido a una mujer de 56 años por el intento de homicidio de su marido. Una patrulla fue alertada tras la llamada de una mujer comunicando que había clavado unas tijeras a su marido durante una fuerte discusión. Los agentes acudieron rápidamente a la vivienda junto al SAMU, encontrando al hombre sentado en el sofá junto a un charco de sangre, taponando con una mano una herida en la cabeza y con la otra una hemorragia en el costado. El hombre explicó a los agentes que discutiendo por una herencia, su mujer había agarrado una jarra de barro y le había golpeado la cabeza y acto seguido había cogido un cuchillo y unas tijeras y le había apuñalado mientras él intentaba defenderse con una chancla de goma. Por su parte, la mujer afirmó que fue su marido quien le había agredido con una chancla en el rostro y que para defenderse le había clavado unas tijeras en el costado, las cuales había lavado y dejado en el fregadero. Los sanitarios trasladaron a la víctima al hospital con pronóstico reservado ya que podía entrar en un estado crítico en cualquier momento por la herida en el costado, además de la otra en la cabeza y una mordedura en el brazo derecho. La policía observó evidencias de agresión apareciendo trozos de la jarra, así como un cuchillo de cocina con restos de sangre, siendo inspeccionada la vivienda más tarde por la policía científica. La mujer fue detenida y trasladada a comisaría. Y finalmente, se prorroga el descuento de los autobuses urbanos en Elche. La medida se va a extender hasta el 31 de diciembre con una reducción del 50% sobre el precio original de los bonos. El alcalde ha calificado la prórroga de positiva y necesaria. El descuento del bono transporte para autobuses urbanos de Elche se prorroga hasta el 31 de diciembre y se mantendrá la reducción del 50% sobre el precio vigente. Esta ampliación del plazo llega tras la aprobación del Gobierno en Consejo de Ministros de la prórroga del TEAR recreto ley de medidas para hacer frente a la inflación y a las consecuencias de la guerra de Ucrania. El descuento de estos bonos lo aporta en un 30% el Gobierno central y en un 20% lo asume el Gobierno municipal. De esta manera, el bono ordinario se quedará en 4,20 euros. El bono escolar joven y familia numerosa será 3,20 euros y el bono mensual se quedará en 13,60 euros. Se amplían, por tanto, los descuentos en el transporte urbano e interurbano en las comunidades y municipios españoles que iban a finalizar hoy 30 de junio y que ahora estarán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha calificado a la prórroga de positiva y necesaria. Además, ha confirmado que desde mañana y hasta el mes de septiembre empieza el servicio circular de autobuses a Arenales del Sol. Y seguimos con el alcalde porque ha mantenido un encuentro con los funcionarios del Ayuntamiento de Elche. Allí se ha comprometido a estabilizar la situación de los más de 400 interinos que actualmente están trabajando. El Gobierno local apuesta por la carrera de profesionales, así como por la consolidación de la jornada laboral de 35 horas semanales. Ayer tuvo lugar una reunión entre el Gobierno municipal y los funcionarios del Ayuntamiento. Tras más de dos horas y media reunidos, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha manifestado que se compromete con el cumplimiento de tres acuerdos que defienden y cubren las necesidades de los trabajadores. El Gobierno local se compromete a la consolidación de la jornada laboral de 35 horas semanales. Asimismo, Ruz ha mostrado su intención de favorecer la estabilización de casi 400 interinos, un proceso que en estos momentos se encuentra judicializado. Por último, apuestan por la carrera profesional. Considera que los servicios de los trabajadores municipales son fundamentales para desarrollar los proyectos que se plantean desde el Gobierno municipal. Nos hemos comprometido básicamente a tres acuerdos. Consolidar las 35 horas semanales, es una propuesta que parte de la propia realidad de la casa, de los trabajadores de la casa. En segundo lugar, y esto es muy importante, estamos comprometidos absolutamente con la estabilización de casos casi 400 interinos que actualmente necesitan una respuesta contundente por parte del Ayuntamiento. Estamos comprometidos absolutamente con esto porque creemos que es necesario y porque creemos que es bueno y porque creemos que no podemos prescindir del talento de tantísimas personas. Y estamos, por supuesto, también comprometidos con la carrera profesional, que es un proceso que lleva un calendario, que lleva un tiempo, que lleva unos plazos, pero que asumimos como propio porque consideramos que los trabajadores de la casa, que son el alma, igual que la policía, que son el alma del Ayuntamiento y, por tanto, son fundamentales para el servicio que el Gobierno municipal quiere promover en la ciudad. Necesitamos, necesitamos a los trabajadores municipales. Este compromiso se manifiesta en esta asunción de estas propuestas que nos hacen a través de la Junta de Personal que vamos a promover y que vamos a agilizar al máximo. Y más encuentros porque Pablo Ruz se ha reunido también con su homólogo en Alicante, el popular Luis Barcala. Ambos se han emplazado a la búsqueda de políticas comunes para el impulso de los dos municipios. Un encuentro que se enmarca dentro de los primeros contactos entre Elche y Alicante tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. La Unión Empresarial, además, de la provincia, considera positivo crear una región funcional Alicante-Elche para atraer a los inversores. Los alcaldes de Elche y Alicante, Pablo Ruz y Luis Barcala, ambos del Partido Popular, han mostrado su intención de comenzar a trabajar en la búsqueda de medidas comunes para favorecer el desarrollo territorial de ambas localidades. La intención es avanzar en materias como el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana o la generación de nuevas infraestructuras que permitan una mejor comunicación y permeabilidad entre ambas ciudades con el Parque Empresarial de Torriano, IFA o el aeropuerto como puntos de encuentro. Al respecto, el presidente de la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, UEPAL, César Quintanilla, ha destacado este trabajo entre ambos municipios para avanzar en una alicanza Alicante-Elche que impulse el desarrollo de la provincia en el mapa económico europeo. El objetivo de UEPAL es crear una región funcional Alicante-Elche para consolidar un polo de atracción de talento, inversiones y empresas de diferentes sectores productivos. El presidente de UEPAL considera que es necesario que a este proyecto de región funcional Elche-Alicante se incorpore toda la sociedad civil para establecer relaciones entre ambas ciudades en diversos ámbitos como el universitario, cultural, deportivo o en cualquier otra materia. Y hablamos también de educación y es que más de 900 estudiantes se van a presentar a partir de la semana que viene a la convocatoria extraordinaria de selectividad en la Universidad Miguel Hernández. Las pruebas comienzan el próximo martes 4 de julio con el examen de Historia de España y terminarán el 6 de julio con las asignaturas específicas. Un total de 919 estudiantes se presentan la próxima semana del 4 al 6 de julio a la convocatoria extraordinaria de las pruebas de acceso a la universidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche. De los alumnos y alumnas que se presentan a la selectividad, la mayoría proceden de cursar bachillerato en cualquiera de sus tres modalidades, mientras que el resto del alumnado accede a las PAO a través de ciclos formativos. Más del 50% del estudiantado que se presenta a las pruebas son mujeres y algo más del 40% hombres. El martes 4 de julio a las 9.30 horas comienzan las pruebas de la convocatoria extraordinaria para el examen de Historia de España y finalizarán el próximo 6 de julio con la celebración a las 15.30 horas de los exámenes correspondientes a las asignaturas de griego, artes escénicas 2, idioma alemán, idioma francés e idioma italiano. Las notas podrán conocerse el día 11 de julio a partir de las 17 horas a través del portal del alumno. El plazo para solicitar revisiones abarca desde el 12 al 14 de julio hasta las 14 horas. Estamos arrancando el verano y cada vez vemos más cerca las fiestas de agosto, por ello la Asociación Festera de los Moros y Cristianos de Elche ha andado a conocer ya su programación. Los actos tendrán lugar del 7 al 11 de agosto, como viene siendo habitual. Las capitanías se proclamarán el 22 de julio. El presidente de la Asociación Festera de Moros y Cristianos de Elche, Julian Fernández, ha anunciado la publicación del cartel y de la programación para las fiestas patronales de este verano con varias novedades. Los moros y cristianos, distinguidos como fiestas de interés turístico autonómico, se podrán disfrutar del 7 al 11 de agosto en las calles de Elche. Las capitanías se proclamarán el 22 de julio en la Rotonda del Parque Municipal con la participación como mantenedora de la directora de Radio Elche Cadena SER, Cristina Medina. Como novedad este año, en la entrada de bandas participarán 14 bandas con casi 400 músicos que interpretarán el paso doble El Abanico de Alfredo Jabaloyes, dirigida en esta ocasión por José Vicente Algado. También se ha anunciado que este año el papel del rey Don Jaime lo realizará el comparsista musulmán Jaime Bruagulló. Además, el alardo este año contará con 120 disparadores, 30 más que el año anterior. El presidente de los Moros y Cristianos de Elche, Julian Fernández, ha hecho un llamamiento a los ilicitanos e ilicitanas a asistir a los actos de la agenda festera, como a las entradas Cristiana y Mora, que serán los días 8 y 10 de agosto, respectivamente, a las 8 de la tarde. Fernández ha asegurado que este año el espectáculo será un hito. En primer lugar, ya anunciaros que este próximo jueves vamos a presentar lo que llamamos el libro de fiesta, la revista de Moros y Cristianos, en su edición número 45, que si todo va bien lo vamos a realizar en el patio de Altamira, en el patio de armas, donde presentaremos la revista que, como veis, o sabéis, es un resumen de lo que ha pasado el año anterior y de lo que va a llegar. Con lo cual, creo que va a ser una revista interesantísima por sus artículos, por sus fotografías, por sus comentarios y, sobre todo, por todas las informaciones que se aporte. Yo creo que es un documento que cada vez tiene más valor. Es un documento bibliográfico y un documento de consulta que, donde solemos enviarlo en bibliotecas y en diferentes universidades, nos dan las gracias porque sirve de estudio para futuros investigadores. En segundo lugar, deciros que este año presentamos ya la proclamación de Capitanes a rotonda del parque municipal el día 22 de julio. Tendremos a una compañera de los medios de comunicación, hija de festeros y madre de festeros, como mantenedora del acto. Es Cristina Medina. Siempre ha estado asociada a la huesta del califa y este año va a actuar de mantenedora. Imagino que nos sorprenderá con su buen hacer y su proyección festera a lo largo de todos sus años en la fiesta de monos y cristianos. Por cierto, que este sábado se celebra la gala de proclamación de las reinas y las damas de Elche y van a poder seguirlo en directo desde aquí, desde Elche 7 Televisión, con un programa especial conducido por Jessica Niorte a partir de las 9 de la noche. Y cambiamos de asunto y hablamos de cultura porque el Festival de Cine de Elche va a homenajear este año a Ginés García Millán con la palmera de plata. El actor murciano recibirá la distinción en la gala de clausura donde también se entregarán los premios a las producciones ganadoras de la 46 edición de este festival. El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche rendirá homenaje en su 46 edición a Ginés García Millán. El actor recibirá la palmera de plata del certamen en la gala de clausura que se celebrará el próximo viernes 21 de julio, cuando también se entregarán los premios a las mejores producciones participantes. El actor murciano Ginés García Millán cuenta con una larga trayectoria en el teatro, el cine y la televisión donde ha participado en series como Matadero, La Catedral del Mar, Isabel, Motivos Personales o Cuéntame. En estos momentos se encuentra trabajando desde principios de 2023 en la función Amistad, escrita por el Premio Nacional de Literatura Juan Mayorga y dirigida por José Luis García Pérez. El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha señalado que Ginés García Millán es un intérprete que encarna los valores del festival con un fuerte compromiso con el cine y que ha actuado en cortos que se han proyectado en el certamen. Con motivo del homenaje al actor y dentro de la programación paralela del Festival de Cine de Elche, el miércoles 19 de julio a las 19 horas se proyectará en los cines o deón la película El Comensal, dirigida por Ángeles González Sinde. La entrada será libre hasta completar aforo. Y en los deportes, el Elche cierra a otros dos amistosos contra el Rotterdam United y el Cartagena. Los dos se jugarán en la Algorfa y se unen así al Tenerife, que fue el primero que se concretó. Nos lo cuenta con detalle Pepe Morao. ¿Qué tal? Por fin es viernes. Aquí lo tenemos. 30 de junio, una fecha simbólica en el mundo del fútbol porque es cuando acaban los contratos oficialmente de los futbolistas. Y el lunes que viene 3 de julio no solo se va a iniciar la pretemporada del Elche, sino que, como contábamos ayer, los 24.000 abonados de la pasada campaña en primera división podrán empezar a renovar sus abonos para la próxima liga en la categoría de plata. El Elche Club de Fútbol que ha confirmado dos partidos amistosos más para la pretemporada. Recordemos que el primero que se concretó fue el del Tenerife, que se jugará el 29 de julio a las 10 de la mañana en el Martínez Valero a puerta cerrada. Los otros dos se disputarán en Algorfa. El primero el 15 de julio contra el Rotterdam United de la segunda división inglesa. Y el segundo partido confirmado en la jornada de hoy será ante el Cartagena el sábado 22 de julio, también a las 10 de la mañana, en la finca Resor de Algorfa. Pues todo preparado para que se ponga de nuevo la maquinaria del Elche Club de Fútbol en marcha por primera vez en mucho tiempo, al unísono, de manera sincronizada, el primer equipo y la campaña de abonos con el lema volver juntos. Como contábamos ayer, tienen con detalle los precios en nuestra página web en radioelche.com. Les recuerdo que los abonados de la pasada campaña podrán beneficiarse de un descuento a la hora de adquirir su carné, siempre y cuando lo renueven, lo adquieran antes del sábado 22 de julio. El mismo sábado 22 de julio se podrán retirar en las oficinas del estadio Martínez Valero. Y este fin de semana tenemos un gran acontecimiento deportivo en el mundo del waterpolo, en la piscina olímpica del pabellón Esperanza Lag, con motivo de la gran final del torneo Kids Tour de waterpolo, cuyo organizador es Sergio Navarro. Estamos muy satisfechos de cómo se está desarrollando este waterpolo Kids Tour. Hemos conseguido en esta ocasión, en la sexta edición, que sea el evento de mayor participación de toda España y ya estamos en el top 3 de Europa. Vamos a intentar conseguir ser el mejor torneo de Europa de waterpolo y estamos muy satisfechos y muy agradecidos tanto con la Concejalía de Deportes como con el Ayuntamiento de Elche por la oportunidad que nos da de venir aquí año tras año y esperamos que el evento se consolide y pase a ser el mejor evento de Europa con mayor participación. El espectáculo de waterpolo luciendo todo el fin de semana aquí en Elche desde ayer y hasta el domingo 2 de julio con 69 equipos participantes de toda España. Y una gran noticia es que el tirador ilicitano Héctor López, de tan solo 15 años, va a participar este fin de semana en el Campeonato de España de tiro de hélice que se va a celebrar en Eibar. A sus 15 años y a falta de una prueba ya se ha situado entre los 30 mejores tiradores nacionales en todas las categorías. La modalidad que practica Héctor el tiro de hélice o fan 32 no es tan conocida como el tiro al plato, pero es espectacular y consiste en disparar a una hélice que puede salir en cualquier dirección, vuelo raso, lateral o elevado. Héctor López que cuenta con el apoyo de su padre, Francisco López, que ejerce como jefe de prensa y que le orienta en todo lo que precisa. Un Héctor López que ya ha triunfado en sus dos años como tirador de élite en competiciones de índole nacional e internacional. Le vamos a escuchar porque él mismo nos hablaba de esta competición tan importante. Hola, soy Héctor López, soy licitano, tengo 15 años y soy deportista de alto nivel de tiro con escopeta. Este fin de semana se celebra en Eibar la final de campeonato de España de tiro a hélice y el máster nacional en el cual estamos incluidos los 30 mejores tiradores de España. Esta disciplina del tiro consiste en esta hélice que sale de una de las cinco máquinas aleatoriamente sin que el tirador lo sepa y consiste en separar el testigo blanco y que caiga dentro de la zona vallada. Estos son mis triunfos deportivos en mis dos años compitiendo. Tengo un tercer campeonato del mundo, un subcampeón de Europa, Copa de España, campeón de la Copa Levante y diversos títulos nacionales. Héctor López que tiene un talento increíble, el tirador ilicitano de 15 años que ganaba la segunda prueba de la Copa Levante el pasado fin de semana sin cometer ni un solo error, que le vaya muy bonito porque tiene muy buenas maneras y ambición y puede dar muchas alegrías al deporte de Elche. Suerte en Eibar en ese campeonato de España a Héctor López. Y esta semana aquí en Elche 7 Televisión les hemos hablado de que en seis horas y media el sábado pasado se agotaron los 1.500 dorsales de la transilicitana 2024 que se celebrará en febrero. En su décimo tercera edición presentaban la de 2024, esa edición décimo tercera, el coordinador de día Antonio Tarí y también el oficial de la policía local Rafael Iniesta que nos hablaba del cometido que tiene la policía local de Elche en esa prueba de 100 kilómetros, un referente ya en las carreras de ultrafondo a nivel nacional. Dentro de la organización estamos para aportar nuestra experiencia y colaboración totalmente con día, mano a mano para que esto sea, que al final sea un éxito. En nuestro caso controlamos de manera excepcional el recorrido, generando un dispositivo de policías así como protección civil, día y más de 200 voluntarios que están distribuidos a lo largo de los 100 kilómetros de la prueba. Indicar especial atención sobre todo al tramo nocturno, que es el más complicado y el más largo durante todas las horas que hay. La prueba pasa por todos los puntos estratégicos del término municipal, como son el Cabu, el Pantano, Playa del Altea, Arenales, Ferriol o la zona del Monte Castro, que cada punto, como hemos comentado, requiere una especial atención. Vuelvo a repetir, sobre todo el tramo nocturno, que es el más largo y más extenso. Y antes de acabar les contamos que el Joventud del Clínica Blasco de Fútbol Sala que preside Esther Menárguez ha comunicado hoy que renuncia a participar en la categoría de plata del Fútbol Sala Femenino Nacional. A partir de ahora, de momento, el Joventud Delch se centrará más todavía en su labor formativa. Hay que recordar que su estructura de cantera es muy sólida. Mucho ánimo al Joventud Delch y a partir del lunes que viene, 3 de julio, aquí estará con todos ustedes nuestro querido compañero Noé Gomis, que se ha tomado unos días de merecido descanso y quien les habla va a empezar sus vacaciones la semana que viene. Ha sido un enorme placer compartir una temporada más con todos ustedes. Muchísimas gracias, que vaya muy bien, feliz verano.